hola hola cómo están muchísimas gracias por acompañarme una vez más en mi canal mi nombre es Liz en esta ocasión les quiero compartir esta receta de unas ricas pasticetas con sólo tres ingredientes en verdad que son ingredientes fáciles de conseguir no van a batallar absolutamente nada y les van a salir estas ricas galletitas que se deshacen en la boca si ustedes quieren aprender a realizarlas quédense viendo el siguiente vídeo chicos pues aquí tenemos los tres ingredientes que vamos a necesitar para nuestras pasticetas realmente no vamos a necesitar absolutamente nada más con estos tres van a salir de verdad riquísimas vamos a estar ocupando tres barras de mantequilla de 90 gramos cada una que en total son 270 gramos de mantequilla a temperatura ambiente estas ya las saqué del refrigerador hace ratito también vamos a estar necesitando 75 gramos de azúcar glas si ustedes lo requieren en taza son equivalente a media taza de azúcar glas aproximadamente y por último son 275 gramos de harina que es lo equivalente como a una taza y media aproximadamente de harina y estos son todos los ingredientes chicos vamos a empezar con el procedimiento bueno miren aquí ya me traje mi bol donde voy a estar yo batiendo los ingredientes aquí lo primero es que vamos a vaciar nuestras tres barras de mantequilla chicos aquí a nuestro bol y con la batidora eléctrica es mucho mejor que de mano en mano yo creo que si van a batallar un poquito más les recomiendo la batidora vamos a empezar a batir estas mantequillas hasta que se haga en punto pomada alrededor de unos cinco minutos estar batiendo hasta llegar a ese punto bueno miren ya pasaron alrededor de unos cinco seis minutos es importante que lo batan todo ese tiempo porque este es como el secreto de las pasticetas para que les queden aún más ricas ya tengo aquí mi mantequilla hecha pomada ahora voy a vaciarle el azúcar glas y con mucho cuidado porque acuérdense que esto salta voy a empezar a mezclar el azúcar glas con mi batidora chicos igual miren de esta manera le voy a subir aquí un poquito y ya una vez voy a pararle ya una vez que esté un tanto mezclada si me faltó todavía mezclarle pero por cuestiones del vídeo lo voy a dejar así no hay ningún problema ya por último ya por último para terminar la preparación lo que vamos a hacer aquí tengo la harina es que vamos a vaciarle la harina también pero la harina chicos hay que cernirla vamos a cernir toda nuestra harina y se la vamos a vaciar aquí a nuestra mezcla que tenemos ya de mantequilla con azúcar glas espero que se alcance a ver bien chicos y por último pues vamos a empezar a batir nuevamente miren aquí termino de poner toda la harina a mi molde o a mi refractario más bien y terminamos de batir esto chicos ya lo vamos a batir a mano ya no lo vamos a batir con la batidora bueno miren después de mezclar manualmente así es como nos debe de quedar la consistencia este es el tipo de masita que nos queda chicos si ustedes sienten que su masa no está muy blandita que está un tanto durita le pueden agregar poquita vainilla en este caso yo agregué poquitita un chorrito de vainilla pero es meramente opcional nada más con los tres ingredientes que yo les di se puede pero pues si ustedes la sienten así como que le falta un poquito de humedad agreguenle un toquecito de vainilla y eso es todo y bueno así como nos debe de quedar ahora yo voy a estarla poniendo en esta manga pastelera y voy a estar ocupando la duya 1M de Will chicos pues miren aquí ya tengo mi charola es importante que le pongan papel encerado para que no se les vayan a pegar las pasticetas y por acá ya tengo lista lo que es mi manga pastelera con la duya que les comenté ahora ustedes pueden hacer las figuras que ustedes gusten yo en este caso voy a estar haciendo como unas rosas o algunas florecitas de esta manera miren voy a presionar y voy a hacer como una ruedita como ustedes lo ven ahí miren y termino no sé si se alcance a ver bien chicos en el video miren pero se los muestro de cerquitas así es la rosa o la florecita que voy a estar haciendo de mis pasticetas se ve súper bonita pero pueden hacer la forma original de la pasticeta también se puede con una estrella de punta miren voy a hacer otra es importante bueno dejar pues un espacio voy a presionar y voy a darle la vuelta y soltar y ahí me quedó otra ruedita miren y pues chicos así me voy a ir prácticamente con toda la masa miren ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y está ya el resultado final de estas galletitas que en verdad salieron bien fáciles de hacer, ustedes ya vieron prácticamente todo el video, no tiene ciencia la verdad esta receta y salieron alrededor de 20 minutos. Yo les dije entre 20 y 25, tienen que cuidar mucho la temperatura de su horno porque es una galletita que se quema muy fácilmente. Ustedes van a saber que están listas cuando queden así, como ustedes lo están viendo ahí en pantalla, doraditas, así se fijan, quedan un tanto doraditas. Es momento de sacarlos de su horno porque si no se les van a quemar chicos. Estas galletitas están, se deshacen como yo les dije ahorita, están súper frágiles. Entonces es importante también que las dejen enfriar para que las puedan despegar del papel encerado para que no se les vayan a quebrar chicos. Y bueno, ahí están entonces, de verdad que están súper súper ricas. Y miren, voy aquí a trozar una pues para que ustedes vean cómo sale y vean. Ahí está por dentro totalmente cocida y de verdad que huele riquísimo chicos. De verdad que no se van a arrepentir en hacer esta recetita. Acuérdense que todos los ingredientes se los dejo en la caja de descripción por si ustedes tienen alguna duda de cómo realizar la receta. Pueden estar, llegar ahí a la cajita de descripción y ver todos los ingredientes. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho esta recetita. Si andan aquí por primera vez, los invito a suscribirse a mi canal y activar su campanita para que no se pierdan todas las recetas que yo estoy subiendo próximamente al canal. Nos vemos, les mando un fuerte abrazo, les deseamos felices fiestas y que pasen bonita tarde. Hasta luego chicos.